Salir a las calles de Medellín produce vértigo, si no lo cree, mire, las cebras están ahí como la constitución colombiana, todos las ven, las conocen, saben para qué sirven, pero pocos las respetan, aquí primero es el carro y el peatón que espere para que salió a pie, aquello de la cultura ciudadana sigue en deuda, pero si a respeto por las normas viales vamos les tenemos esta otra perla, las ciclorrutas se ven interrumpidas con frecuencia por los carros, paran, se parquean y obstruyen el paso, aunque sea de manera parcial y aunque esté expresamente prohibido parece que nada, nada los pellizca a cumplir con la norma.